Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a MacaCooks Juegando Minecraft. En el episodio anterior encontramos este nuevo calabozo, en vistas de que no había tal calabozo. No era tal calabozo donde estábamos, eran cavernas. Así, casual, cavernas. So, vine hasta acá, aunque... Ah, pero se los prometí. Es que quiero dejar cosas, quiero... Ah, porque tengo el inventario lleno. Ah, ya sé. Voy a construir otro cofre. Es una solución que no es realmente una solución, pero hay más o menos. Voy a talar uno de estos muy bonitos árboles, que ahorita vamos a ver de qué tipo son. Manera rojiza, ¡qué padre está! Con esto sí me hubiera podido hacer una fortaleza roja. Bueno, y necesitaría también piedra roja, pero bueno. Y hay un pedacito de tronco ahí, que se nos estaba escapando. Y ya no junto nada, ¿por qué? Ok, ya entendí. Y ahí quedó todo, y este también, hay que juntarlo. Y ahora sí, ¿verdad? Entonces, ¿qué quedamos? ¿Qué es esta madera? Es acacia. Madera de acacia. Hay cosas que se crafteen con algún... Que tengan que craftearse con algún tipo específico de madera. ¿Saben ustedes? Me gustaría saber. Si es así. Estaría padre, aunque sería complicar más el Minecraft. Y no sé qué tanto... Qué tanto se quiera que sea más complicado. Porque a uno le gusta este juego por la simplicidad. Porque todo está reducido al... Es una especie de filosofía hacer reducir todo a cubos. ¿No lo han pensado? Es bastante... Y de alguna manera encuentra el equilibrio, que es lo genial. No cualquiera, ¿eh? No cualquiera puede diseñar un juego. Y que aparte sea tan estético visualmente. Bueno. Este... ¿Qué? Estamos haciendo tablas. Muchas tablas de acacia. ¿Por qué hice tantas? No sé. ¿Por qué talé tanto, de hecho? Bueno. Estaría padre que el... Pero volvemos a lo mismo. Es complicar un poco más el modo juego de Minecraft. Pero hubiera estado padre poder... Este... Que pudieras construir cosas y que variara su tono. Las cosas que construye de madera que variara poquito su tono. Al tratarse de un tipo de madera diferente. Con el que lo manufacturaste. ¿No lo creen? Creo que sería... Sería padre. ¿Por qué no? Aquí voy a dejar que será bueno. La piedra me la llevo. La madera de acacia. Si la guardo. Ojos, vísceras, huesos y todo eso. Semillitas, flores. ¿Flores? ¿Por qué traigo esta flor amarilla? Es de lo más común que pueda haber. Ah, no importa. No la quiero hacer menos. Pobrecita. Azúcar. ¿A qué hora saqué azúcar? ¿Ustedes saben? Alguien trae azúcar. Debe saber. Yo creo que fue el caballero de la armadura dorada. ¿No creen? ¿Quién más pudo haber sido? Todos los demás traen las mismas cosas. Los zombies solamente traen carne de zombie. Antes traían más cosas, ¿no? Antaño, cuando yo jugaba al principio, antes del... Cuando era beta, todavía. Esto me lo voy a quedar aquí. ¿O qué será bueno hacer? Ay, no sé. No. Mejor dejo todo el carbón que traigo. Que es demasiado, creo yo. No, me voy a llevar un poco. De hecho, no. Me debería llevar uno de los de 64. Y dejar todos los demás. Porque voy a encontrar más allá. Pero sí quiero hacer antorchas. Y hablando de antorchas. Quiero hacer más palitos para hacer más antorchas. Upsi, teisí. Ah, cabrón. Ya salieron los bichos. Ah, cabrón. Oye, madrugaron. ¿Qué pedo? Todavía no se mete el sol. ¿Qué pedo? Ok. Entonces. Es la tercera llamada. Tercera llamada. Para ya no estar... Menseando nomás. Ok. Ah, diamantes. Muy importante. Dejar los diamantes. El oro. Y el hierro. ¿Por qué no? Sí. Nada de eso nos va a hacer falta. En un futuro próximo. Voy a ir dejando antorchas. Por aquí. Por allá. Voy a hacer un puño. De aconejo. Uy, 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 uy. ¿Me llevo mi caja? ¿Me la llevo? ¿Me la llevo? Sí, me la llevo. Sí, yo creo que sí, ¿no? Porque sí puede que me haga falta. Ok. Vámonos. Ah, miren. Ahí hay un retoñito. Voy a reponer este arbolito. Espero que no llegue un Creeper. A aprovecharse la situación. Ok. Listo. El balance con el medio ambiente está reequilibrado. No supe cómo decir eso de una manera. Ok. Bueno. Exploremos y exploremos. Más experiencia. Gracias. Ey, hay poquitos mobs. Es mi clase favorita de calabozo. Si es que esto es un calabozo. Espero que lo sea. Ok. ¿Qué pedo? No me he encontrado nada en un buen rato. Hola. La carrera de la muerte. Con un poco de interrupción. Porque me disparan las flechas y me detienen. Qué fuerte. Se avientan las flechas. Para que me detengan a media corrida intensa. Con doble W. Que así es como se corre mejor. Digo, más rápido. Que no siempre es mejor, más rápido. Depende. Ok. Saquemos carbón. Me parece que no hay otra cosa que hacer. En estos supuestos calabozos. Me estoy perdiendo de algo. ¿Hay alguna manera de encontrar calabozos? ¿Alguna profundidad específica? ¿Algún tipo de terreno específico? Según yo, están en todas partes. En los cuerpos cavernosos de la tierra. Es como que te puedes hallar un calabozo. Entre cinco, a lo mejor. Cinco cavernas que explores. Todavía no hemos llegado a ese número. O sea que todavía no me... Todavía no me debo desanimar. Al parecer. Pero se me hace raro. Que a estas alturas. Que ya hemos explorado varias cuevas. No haya salido un calabozo. Así con... Con... Con pedacitos de rieles. Y estructuras de madera. Columnas y así. Con muchas telarañas. Y cubos de generación... De mobs. Y así. ¿Verdad? Solo digo. Creo que ya debería haber sucedido. La magia. Pero no importa. Podemos seguir explorando. Porque... A fin y al cabo... Al fin... Al cabo... Hablé como Walter Jr. ¡Ey! Ya vi. Ya vi de qué se trata esto. Es otro nivel. Perfecto. Ok. Entonces no estamos tan perdidos. No la quería tirar. Específicamente. A lo mejor al rato la voy a tirar. Pero... Justo ahora no quería hacer eso. Ok. Bueno. Subamos. Subamos. Al siguiente nivel. Esperemos esté conectado. De alguna manera un calabozo. Por favor. No. Esto ya está iluminado. ¿Qué pedo? Ah. Como que sí. Ok. Por lo menos hay que dejarlo iluminado. Para saber que aquí estuvimos. Por si llegamos hasta este punto de alguna otra manera. Ya sabemos por dónde fue. No. Pero sí todavía hay manera de subir. Porque ahí veo oscuridad. Que significa que hay un hueco. Que significa que puedo subir por ahí. Que significa que puede haber algo. Que encontrar. Que significa que... Puede ser que todavía estemos a punto de encontrar. El calabozo. ¡Ay, güey! El calabozo que nos saque de aquí. Hola. Hola. ¿Qué haces? Hola. ¿Quieres platicar? ¿Qué haces? El del zombie más tierno que hasta este momento se ha acercado conmigo. No me está atacando ni nada. ¿Qué pedo? ¿O será porque este bloque se interpone? Y si me hago un poquito más a la derecha... Exactamente. Era lo que me manejaba. Estúpido zombie. Yo que pensé que eras bueno. Escupo a toda la mugre. Como tú. Escupo a toda la mugre. Es insulto. Es una película. Y... Apuesto a que no saben de qué película es. Es una de esas películas que casi, casi me sé los diálogos. Eres mugre. Escupo a toda la mugre. Así iba el diálogo. Muy buena película. Es cómica, por cierto. Por cierto, es una película cómica. Tengo ganas de ver esas películas. No les voy a decir todavía cuál es. Porque es de lo que se trata. Que no pierda el chiste. La adivinanza. La trivia, pues. No es adivinanza. No es cosa adivinar. Un poco más. De carbón. Y nuestros bolsillos van a estar llenos de carbón. Otra vez. Que no sé exactamente lo que queremos justo en esta etapa. En nuestro gameplay. Pero, ¿qué se le va a hacer? No encontramos un calabozo. A ver. Según esto, por aquí va. Por aquí es un huequillo. Que nos lleva a otra parte. No. Sí, es una especie de tapanco de la entrada de la cueva. Y ya. Fue todo. Perfecto. Hay que ponerle luz. Cámara. Y acción. Tum. Quiero un zoom. ¿Conoces esa canción? Hola, bruja. ¿Qué hace? Voy a comer. ¿Qué hace? Hola, bruja. ¿Qué hace? Te vas a acabar mis flechas. Es lo que hace. Es lo que hace precisamente. Oh, chingado. Llegala nomás, güey. Una. Vamos a contar. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. No, cinco. Debía haber encantado este arco. Seis. ¿Qué? Siete. Siete. No mames. Ay. Y desperdicié un par de flechas. Idiota. Vamos a saquear esa experiencia brujil. En algún momento de mi vida pensé que sería imposible saquear tantas, matar tantas brujas. Y ahora lo veo como algo 100% posible y plausible. Y muy bonito. Y muy padre que se siente cazar brujas. Bueno, voy a matar un esqueleto y con eso voy a dar por terminado este episodio. Quizá en el Inter o no sé, voy a dar una vueltilla. Allá también se ve un hueco prometedor. Por favor, quiero dar alguna vueltilla para ver qué hay alrededor y saber si hay un pinche calabozo cerca que podamos saquear, que podamos explorar. Como Dios manda. Como Dios manda que lo hagamos con Minecraft. Y Dios dijo, jugarás Minecraft y explorarás calabozos, como yo dije. Así dijo. Viene una horda de zombies. No se pierdan el próximo episodio. Denle click en la notación que está por allá para verlo. Yo los espero. Sin falta. Suscríbanse si no están suscritos. Compartan este video. Cuídense mucho. Los quiero. Bye.